Tal vez mi música no sea sana Pero hoy yo no me inventé el sexo ni la marihuana Ey, 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 ey ¿Dónde están las bellacas que hacen las manos? Un perreo, ma, y nos vamos Por botícano, llama tú, ma, y pa' pedirle la mano Ey Estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré Estaba vendiendo el alma y de una se la compré Ella está bien rica, la amiga más rica Vámonos los tres Vámonos los tres Sí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Estaba bellaca, yo lo sé Vamos a chingar, yo lo sé Dios mío, perdóname Ey, ey, la disco está prendida porque hay de bello ¿Quién es el más duro? ¿Tos saben que yo? El capo está en contra, por la hice guay yo Conectado en PR y en Nueva York, 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 York Esta la hice pa' sacarlo por el techo ¿Qué más puedo hacer si ya yo te lo he hecho? Mmm, de ella esto lo he hecho, sí Esto es lobo en la afania Tony Cruz en Alemania El que le enseñó a Harry cómo se hace magia El maturón puede remudarte pa' Pensilvania Sí, sí, no te molestes No, 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 no te molestes Ojalá sueñes conmigo cuando te acuestes Le meto a las yales Le meto a las bichas Madre soltera, así como licha Ey, ey, me beso con villana Me beso con toquicha Ey, el que no le guste Es porque no chicha ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Estás bellaca, yo lo sé Vamos a chingar Yo lo sé Dios mío, perdóname Ey, tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana Pa'l carajo los que me critican Estamos siendo chavos y eso les pica Ey, aquí te fornican La mesera y el que predica Ay, yo mami, estás bien rica Envíame fotito de la IOMICA Que me tenés over thinking La noche se puso pinky Y trateo en el toto En el culo del pinky La maña violeta Como hinky winky Una nalgada Y la dejo como po Ey, la di por donde se pipí Por donde se popó Dios te está mirando Dios te está escuchando Eso es lo que le estamos Ay, pa' creer en Dios No hay que ser ministro Ningún hombre en la tierra Tiene el derecho a juzgar En el nombre de Cristo Yo sé que él sin cojones Lo tiene como yo me he visto Y si mañana baja Puede ser que me pille en la disco Y si él lo ve todo Yo sé que me ha visto Bien borracho en el VIP Se sabe de memoria Se sabe de memoria A las que le metí Si te dije te amo mi amor Otra vez te mentí Otra vez te mentí Otra vez te mentí Otra vez te mentí Yo no sé Quién tú eres Yo no sé Dios mío Perdóname Porque otra vez Pequé Estas bellacas Yo lo sé Vamos a chingar Yo lo sé Dios mío Perdóname Y si te mentí Gracias por ver el video.